Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Inspectora de primaria para el litoral del país recorrió escuelas del departamento y mantuvo reuniones con inspectores locales a fin de considerar el cumplimiento de los objetivos planteados para el presente año. Es una visita normal, sacaba, hacía números el inspector departamental de las 16 que hicimos este año al departamento, el que nos corresponde supervisar, orientar, asesorar en el trabajo general de lo que es específicamente nos remitimos al inspector departamental, es decir, trabajamos con Ismael, pero a través de él, con todo el resto de los inspectores de zona y los directores, ese es mi trabajo. ¿Se han cumplido los objetivos de este año que se habían planteado? Sí, los objetivos que ha planteado el inspector departamental desde su planificación, que tiene que ver con las orientaciones de política educativa y las orientaciones de la división educación inicial y primaria, se han cumplido. Es en forma puntual lo que estamos evaluando hoy, en qué medida se ha cumplido y cuáles serían los desafíos que tenemos para 2019, que los empezamos a plantear a partir de ahora. Hace ya algunos meses un maestro en Bella Unión ha sido formalizado por la justicia por tomar fotografías tanto maestras a niños. ¿Este tipo de situaciones hace algún tipo de revisión desde la inspección regional, ya que es un tema antiquísimo? Sí, en realidad es un tema que tal vez no puntualmente el de las fotografías, pero sí el de algunas irregularidades de distinto tipo que se han venido dando, no exclusivamente en la región, pero también en la región. Son temas que sí se visualizan desde el consejo y principalmente desde la división jurídica, que es la que trabaja con estos temas, y sí nos preocupan, pero a veces es complicado anticipar este tipo de cosas. Y sí, trabajamos en eso y tenemos esa preocupación, porque están siendo un poco más reiterados de lo que estábamos acostumbrados a ver y se reiteran en todo el país. ¿Podría tratarse o analizarse algún tipo de protocolo especial? Digamos, sabemos que es difícil la situación. Sí, sí, hay protocolos de actuación para distintos tipos de trabajo, todo lo que tiene que ver con el maltrato, con las agresiones a niños, que se están dando y se reiteran. Sí existen y constantemente desde la división educación inicial y primaria se trabaja en eso.